¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. Cientos de seguidores del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron violentamente este día en el Congreso de esa nación. El Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor. El violento asalto ocurrió luego de que Trump se dirigió a los manifestantes para prometer que nunca concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. La policía tuvo que desenfundar armas dentro del Congreso para proteger a los legisladores de los manifestantes. Al menos una persona resultó herida tras recibir un disparo dentro del Capitolio. El presidente electo Joe Biden reaccionó y recordó a los congregados que esa no es la forma de hacer democracia y dijo que eso se había convertido en un asalto contra el imperio de la ley. Después, Trump también se dirigió a los simpatizantes haciendo el llamado a levantar la manifestación, pero enfatizó en que las pasadas elecciones fueron fraudulentas. Surgen contradicciones por las clasificaciones de las personas fallecidas en el Hospital El Salvador, pues no todos los decesos en ese nosocomio son por COVID-19. El ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó que los pacientes que ingresan al hospital ya han dado positivo a la prueba de COVID-19, pero intentó justificar que al fallecer no se indica en sus respectivos expedientes que la causa de muerte fue el coronavirus, sino una serie de padecimientos derivados. Según el ministro, si el paciente fallece, por ejemplo, por una neumonía causada por COVID, tendría que certificar su fallecimiento por neumonía, aunque el detonante de dicho padecimiento haya sido haberse contagiado por COVID-19. Sin embargo, algunos diputados de la Asamblea Legislativa insistieron en que si la persona ha dado positivo a la enfermedad y está siendo tratado en un hospital especializado por la misma, los padecimientos son a causa del COVID y así debe quedar certificado. El fiscal general de la República, Raúl Melara, confirmó que El Salvador inició en enero con un repunte considerable de homicidios. Esperamos que eso vaya normalizándose, dijo Melara en una entrevista radial comparándolo a cifras del 2020. Según datos de la Fiscalía, en los primeros tres días de enero se registraron 23 asesinatos y estos han continuado hasta hoy. El gobierno ha evitado referirse a las muertes violentas de las cuales la policía ya no publica cifras diarias como en anteriores administraciones. Y un salvadoreño de 21 años radicado en Estados Unidos y acusado de un cuádruple homicidio en el norte de Nevada irá a juicio en septiembre próximo. Wilber Ernesto Martínez Guzmán enfrenta la posibilidad de la pena de muerte si es declarado culpable. El juicio estaba programado para comenzar en abril, pero los abogados defensores han dicho que necesitan viajar a El Salvador para recopilar información que ayude a determinar si su cliente tiene una discapacidad intelectual que haría ilegal ejecutarlo. La última apelación de Martínez aún está pendiente ante la Corte Suprema del Estado y el juez del Distrito de Reno dice que todo podría cambiar si su abogado presenta una moción formal para demostrar que carece de la capacidad intelectual para ser ejecutado legalmente en Nevada. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.